Como a nadie Yo la amo El cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Beso a beso Acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios En un umbral lleno de pasión Su corazón y mi corazón están unidos por la ilusión Que provocan esta locura de amor Locura de amor, locura de amor Es lo que vivimos tú y yo Locura de amor, locura de amor Es lo que sentimos con gran pasión Y esto es para ti Energía guerrerense Como a nadie Yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medida Hipocresía Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Siempre respirar Su dulce aliento Y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás Otro amor será igual Locura de amor, locura de amor Es lo que vivimos tú y yo Locura de amor, locura de amor Es lo que sentimos con gran pasión No puedo estar sin verla No puedo estar sin verla No puedo estar sin verla No puedo estar sin ver No puedo estar sin verla Y esto